A oscuras quedaron Ocaña, Aguachica y otros municipios la noche del lunes, generando incertidumbre en los habitantes de la región. Centrales Eléctricas inició dando a conocer las circunstancias a través de un comunicado y luego se dio una explicación de los motivos del corte intempestivo. El día de ayer, en horas de la noche, durante dos horas, tuvimos un evento en la subestación Ocaña. Un dispositivo electrónico presentó fallas y eso causó un apagón en la provincia Ocaña y sur del Cesar. El personal técnico que teníamos en la región abordó la situación lo más pronto posible y pudimos restablecer el servicio. Presentamos excusas por la situación que se presentó el día de ayer y CENS ratifica nuestro compromiso con la prestación del servicio en toda nuestra área de cobertura. Durante el apagón, autoridades militares descartaron que la situación se hubiera presentado por alteraciones de orden público, lo que generó más tranquilidad en la comunidad.